de la torre y así desmiente los comentarios de Mariana Echeverría. Ahí está, ya viste, ¿qué dice este rato? Lele. Que digan mis años de conocerte y quererte, amigo, te adoro y de ser mejor para ti y tu hermosa familia. Vamos, Sara de la Torre, Tim Mar. Exactamente. Dice Andrea. Totalmente. Pues ahí está. Pues antes, entonces, es que Mariana... Y ese sí, Villanueva y Chavitos. Sí, pues imagínate, llevan, si no me equivoco, la boda de Andrea cuando se casó con Eric Rubín. Sí, imagínate que llevan más de 10 años trabajando juntos, o sea, todos los días, de lunes a viernes, de conocerte, de que nacieron sus hijos, los hijos se conocen, los esposos, las esposas, las familias. Ya hay relación. Y el asunto es que, por ejemplo, Mariana Echeverría decidió decir que Arad de la Torre no tenía relación con nadie del programa en el que está en la mañana porque todo mundo lo odia. Y que, imagínate, aguantarlo 10 años, ahí está la respuesta. Pero ¿sabes qué? Por eso, mira, Tania Riquenes, Faisi, Raúl Magaña y mucha gente se ha pronunciado y ha dicho que no quieren trabajar con Mariana Echeverría porque es bastante complicada. Faisi dijo, me encantaría hablar y decirles muchas cosas, pero por respeto y por fin mío no lo hago. Y según tu lista, ¿cuándo ya sigue? ¿Cómo? Según tu lista es la que sigue. Yo creo que sí. Ah, ¿la que se filtró? Sí, la lista es más chafa y mentirosa esa lista que nada. ¿Se acuerdan que hace 15 días les dije, 15 días no me equivoco, que alguien muy cercano al programa hoy me comentó que es muy cercano a mí también, que era insufrible trabajar con Mariana Echeverría. Y eso que nada más va de invitada, imagínate si se estuviera de planta y hay chismarrajo que hubiera armado. Diga nombres, señor Lavalle. Solita, te hacen... Nombres, queremos nombres, queremos que rueden cabezas. Nunca se dice la fuente. Mira, al final de cuentas tengo entendido que al esposo lo acaban de pasar a otro equipo de fútbol, Pachuca o un lugar así. Sí, me parece que lo cambiaron. Y entonces ya no va a vivir ni en la Ciudad de México. Ah, ¿no? Pues sí, pero... Pero tiene un niño chiquito, tiene un niño de... ¿Y por qué no va a vivir en la Ciudad de México? Pero no importa, puede venir. Mira, no, ella misma dijo que ya se cambió de vivir allá. Victoria... Que de hecho antes de entrar a la casa ya había hecho toda su mudanza. Y que dejó todo tirado y todo botado. No, no importa. Pachuca está muy cerca de la Ciudad de México. Sí, puede ir y venir. Una hora, hora y media. Victoria Rufo, viviendo en Pachuca porque era la ciudadana de Hidalgo. Ella vivía en México. Y Omar iba y venía. Y venía, iba y venía. O sea, fue a Colombia a hacer una cena. Bueno, pero estoy diciendo eso si la contratan. A mí me da pena por Mariana. ¡Ay! Pues es que... Pero no es con decisión mía, ¿no? Pues después de verdad de la mala fama que se ha hecho, ¿quién va a querer contratarla? Exacto. Híjole nada. Pero bueno. La mujer da rating y ahí estábamos hablando. Ah, también. O también puede ser que decían que como es controversial... Pues ahí está. Pues a la gente... ¡Hombre! Y también puede ser que digan que lo que pasa en la Casa de los Famosos se queda en la Casa de los Famosos. ¡Hombre!